Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. No subí video el lunes porque el video que tenía programado para ese día al final no me convenció, entonces decidí no subirlo. Y em aquí grabando una reseña del libro Tokyo de Graham... Graham... Marx. Adam es un adolescente inglés que vive una vida cómoda, cotidiana con amigos a lo Skins. Skins la serie no pieles. Tiene una novia muy guapa y no desea nada porque su vida es prácticamente perfecta. Si acaso extraña a su hermana Charlie, quien fue a viajar por el mundo con su mejor amiga Alice. Una mañana el sonido del teléfono despierta a Adam, quien al esperar de que sus padres cuelguen el teléfono y le informen quién llamaba, siente muy dentro de él que es una mala noticia y que no puede hacer nada para evitar la noticia que están dando. Y se da cuenta que sus sentimientos eran correctos y exartados cuando a la mañana siguiente, bueno ya más tarde en la mañana, sus padres le dicen que su hermana Charlie está perdida y que la última vez que Alice o sea su mejor amiga la vio fue en Japón antes de que se pelearan. Entonces pues obviamente llaman a la policía y todo eso, el Interpol, bla bla bla. La policía hace todo lo que puede o al menos eso dicen. Es por eso que un día Adam toma la decisión más impulsiva de su vida. Roba la tarjeta de su padre y compra un vuelo a Japón para buscar a su hermana y llevarla de vuelta a casa. Allí se enterará de muchos secretos que su hermana les escondía a sus padres, pero sobre todo secretos que no sabía de él mismo. Este es un libro de Graham Marks, salió en español en el 2007 y es de ediciones SM. El género es juvenil y yo diría que es como de vida diaria. Y ahora mi contar. Este es un libro que recomiendo altamente. Es un libro como policíaco, de misterio, que no tiene nada de poético. No vas a encontrar magia en cada párrafo, en cada capítulo, en cada hoja. Lo que vas a encontrar es la cruda verdad, la realidad. Ah, no conozco más libros de Graham Marks, pero es en verdad un muy buen escritor de novelas policíacas y de misterio. Bueno, he leído tantas veces este libro que podríamos decir que me lo sé de memoria, exceptuando algunos detalles obvios que, pues, difíciles de conocer y de recordar. Y puedo decirles que lo leería mil veces más. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque estoy en la adolescencia. Es un libro sobre el descubrimiento de la verdadera esencia de uno mismo y es simplemente magistral. Como dije, lo califico como simple, cotidiano, pero eso no tiene que ser malo. Es la pura realidad. Y es que es tan real que es maravilloso y... y real. En serio, tienen que leerlo. Es muy, muy bueno. Más que un viaje para encontrar a su hermana, es un viaje para encontrarse a sí mismo. Adam es un chico de 17, 18 años como máximo que decide con mucha valentía ir a un país desconocido, donde se habla un idioma que no conoce ni de chiste ni de una palapita, y sin el conocimiento de su familia. Cualquier cosa podría pasarle, como morir a manos de los yakuzas, que es la mafia japonesa. Todo esto por encontrar a su hermana mayor. Hablando de encuentros, encontré este libro en la feria de libro infantil y juvenil del 2014 o por ahí, y lo compré en un impulso, como el viaje de Adam. Y así como él, fue el mejor impulso. Porque así como Adam pudo encontrarse a sí mismo en Japón, conocerse y darse cuenta de su propia existencia, lo que quería y lo que no quería hacer con y de su vida, yo en las hojas, en las, ¿cuántas hojas son? En las 236 hojas de este libro, encontré un buen compañero que me acompañó a lo largo de mi temprana adolescencia, porque lo leía eso de los 13, 14 años, y pues lo leía todo el tiempo. Es un libro que de cierta manera forjó mi mente y mi persona, y me hizo amar más la cultura japonesa, porque en ese tiempo yo estaba obsesionada con el anime y todo eso, entonces el título me llamó muchísimo la atención. Y también conocí el La... para mayores de 18 años y lo que no sale en los animes, como la vida cotidiana más cotidiana, 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 pues de esta ciudad tan grande y llena de misterios. Sí, me hice anhelar a Japón y enfrentarme a lo desconocido, pero lo cierto es que no necesitamos viajar tan lejos, pues diario nos enfrentamos a lo desconocido, a descubrirnos y a decidir lo que queremos hacer o no, y a pesar de todo lo que suceda a nuestro alrededor. La única diferencia es que Adam tuvo que ir a Japón para lograrlo, otros lo logran en un entorno protegido y conocido, y hay otros tantos que nunca lo descubren. Es por eso que este libro me gustó tanto, ya que su moraleja, como si fuera una fábula, es que sin importar qué tan lejos sea, tienes que hacer lo que te diga el corazón, dejarte lado la mente un rato, desafíate para así descubrir a tu verdadero yo. Y bueno, espero que esta reseña les haya gustado, espero que no haya estado muy acelerada porque me emociono y hablo muy rápido, y nos vemos el siguiente lunes con otro video. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan, ya saben todo lo que se puede hacer con un video, y pues lo que crean que merece este video, háganlo, y nada, ya, ya, si leen este libro o si lo tienen, mándenme una foto y me etiqueten en mi Instagram, o denme likes en Instagram, al menos, ¿no? Digo, estaría cool. Y yo soy Hanna y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Otra vez la cámara está muy lejos! ¡Adiós!